Te pedimos por nuestros envejecientes, te pedimos Señor por la paz mundial y te pedimos Señor encarecidamente que tú nos libres de cualquier influencia que asusta el mundo, República Dominicana, la única que lleva la bandera debí decir la Biblia al centro, es nuestra bandera, en los libros de la Biblia y tú nos tienes que librar de todo y conducir a los niños a los estudios del deporte que reine la paz en la faz de la tierra, como dijo Mahatma Gandhi que no hay camino para la paz, la paz es el camino pasemos en el nombre del Padre, del Libro y del Espíritu Santo, Amén